Resolución Suprema, número 123-2022-PCM, Lima, 7 de abril de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Jorge Antonio López Peña. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de Salud, señor Jorge Antonio López Peña. Señor José Antonio López Peña, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Salud, que os confío. Por mi familia, por mi Perú, por una salud para todos, con calidad, sin distinciones. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Gracias. 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 Gracias.